Saludos mi gente, Juan de Dios Collado aquí, les saluda desde Claymont, Florida. Estamos pasando un tiempito aquí en familia en Florida, pero quería aprovechar para mostrarles mis sentimientos de tristeza sobre el tema de la presa de la placeta. Tengo muchas preguntas sobre eso, cómo se renaudó ese proyecto con la nueva administración de gobierno, por qué la había parado la última administración de gobierno de la República Dominicana. Se dieron cuenta del daño del medio ambiente que iban a hacer y por eso la pararon, o fue mala planificación, que los presupuestos no se calcularon bien. Tengo muchas preguntas técnicas que quisiera saber y no lo veo en los medios públicos. Cómo, vamos a decir, el río Bajo y el río de Ojagua, creo que van a tomar para esta presa. ¿Qué tanto del río Bajo, de la zona de Mata Grande, se van a llevar por ese túnel que va a atravesar por la zona de Sabaneta, la montaña de Sabaneta, Loma Prieta? ¿Se van a llevar todo el río? ¿Van a dejar solo un arroyito para las personas que vienen a disfrutar de esos bañarios como Paso Bajito, toda esa zona de Mata Grande? ¿O se van a llevar la mitad del río? ¿Nos van a dejar un cuarto del río? También tengo preguntas si cuando ya la presa esté llena, si hay posibilidad de que dejen que la mayor parte del río vuelva por su caudal original o sus caminos originales, para que la gente pueda seguir disfrutando y que no sufra tanto daño al medio ambiente. También quisiera preguntarle al gobierno si planificaron para restaurar la forestación, para sembrar árboles que puedan incrementar los ríos o el volumen de agua que llevan los arroyos y los ríos hacia el río de Bajo para que no sea tanta la pérdida, como en otros países que se han secado muchos ríos, pero con la forestación han podido recuperarlo. Creo que en la zona de Etiopía pasó algo similar. Yo quisiera que solamente que se viera honestidad con las personas, que se hagan reuniones con las comunidades para informarle a la gente las verdaderas consecuencias que va a tener esta presa allá en nuestra cordillera central, porque está muy cerca de la cordillera central todo esto y ya va a traer más gente que van a querer hacer daño a la forestación. Quisiera preguntarle al gobierno si ellos se están poniendo estrictos con la forestación o siguen dando permiso para cortar 10 árboles y las personas que le dieron ese permiso siguen cortando miles de árboles con solo un permiso de quizás 10 árboles o 100 pinos. ¿Qué se va a hacer para proteger el medio ambiente? ¿Están conscientes las comunidades del daño que van a tener? Quizás va a tener beneficios como trabajos temporales, pero eso es muy mínimo con el daño que puede causar esto. Ahora, también una pregunta importante sería ¿Qué tal si falla la estructura de la presa? ¿Cuántas personas van a morir? ¿Van a morir miles de personas o van a morir millones de personas en esa zona de Santiago, República Dominicana? Por favor, compartan este video. Si tienen alguna información técnica, me la pueden enviar. Si quieren, pueden mandarla por WhatsApp 631-682-3459. 631-682-3459. Le agradezco. Junto a otras personas, estamos mandando a investigar la información técnica a ver si las personas nos dan información honesta y objetiva. Porque honestamente, si hacemos un video de esa zona, de un antes y un después de cómo va a quedar esa zona, queremos que sea un video objetivo, un documental objetivo, que las personas encargadas de ese proyecto nos den respuesta con la verdad. No que nos escondan las partes negativas, sino que nos digan toda la verdad para que todos ustedes puedan tomar o hacer una opinión más concreta con la verdad. Porque siempre tienen que tener cuenta, porque esta gente política y a la gente encargada siempre van a decir solo lo positivo. Y la parte negativa la van a tratar de minimizar. Así que no nos dejemos, señores. Vamos a proteger nuestro medio ambiente. Esto es algo importante para todo el mundo, no solamente la República Dominicana. Porque el medio ambiente nos conciende a todos. No soy una persona que es muy loca con eso del medio ambiente. Yo sé que la tierra puede recuperarse, pero tenemos que tener mucha cuenta. ¿Cómo protegemos nuestro medio ambiente? Porque es obvio que si descuidamos el medio ambiente, va a tener graves consecuencias. Así como ustedes pueden mirar lo que pasó en el último siglo en el pueblo vecino de Haití, que casi mente se destruyó la forestación de ese país y las consecuencias que ha tenido. Y ahora mismo la misma cosa está pasando en nuestro bello país de la República Dominicana. Si el gobierno no se pone estricto con proteger la forestación y no se pone estricto con los sobornos que pasan a diario para las personas conseguir permiso y cortar pinos sin tener que sembrar los reemplazos. Porque he hablado con personas que han trabajado en esos lugares y me dicen que a veces le exigen comprar pinos y lo que hacen es que lo botan los pinos sin sembrarlos, porque tienen que comprarlo por obligación, pero no lo están sembrando. Así que muchas gracias por mirar este video, compártanlo y ya sabes, mi teléfono de WhatsApp 631-682-3459 para cualquier información. ¡Gracias por ver el video!